La presencia de peregrinos en las audiencias de los miércoles ha cambiado la atmósfera silenciosa que envolvió al Vaticano durante meses a causa de las restricciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay bastantes aquí. Hay colombianos, hay mexicanos también. Todavía queda mucho para que vuelvan multitudes a las catequesis públicas de los miércoles. Pero la gente joven que participó en esta se hizo notar. ¡Francisco, hermano, ya eres mexicano! Ha sido una experiencia neta y real, o sea, súper padre y sí, muy padre. Sí, que no todos tienen la oportunidad de ver al Papa tan cerca. Las alumnas mexicanas de un colegio de Reñuncristi en Monrex aprovecharon que la emergencia sanitaria ha mejorado para poder ver al Papa de cerca y no quedaron defraudadas. Como ver que nos había notado nos dio mucha emoción a todas. Me gusta el Papa Francisco porque me gustó su audiencia y me inspiró. Lo que dijo de no perder la fe y seguir rezando a pesar de las tentaciones. Ante todas estas dificultades no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Esta fue la segunda audiencia abierta al público en lo que va de 2021. La segunda oleada de coronavirus obligó al Vaticano a finales de año pasado a organizarlas en streaming. Por lo que se ve, tanto el Papa como los peregrinos agradecieron el poder encontrarse de nuevo, cara a cara.